¿Qué información tiene sobre los plagios masivos en Sinaloa? ¿A qué se debe? ¿Por qué ocurre? ¿Qué está pasando? No puedo informar mucho sobre eso por razones obvias. Decirles que se dieron estos secuestros. Afortunadamente ya la mayoría han sido rescatados o han regresado a sus casas. Bien, creo que fueron alrededor de 60. 66. 66 y ya hay 58 localizados, faltan 8. ¡Púntale bien! Y se está trabajando en eso. Ya se tiene la identidad de algunos de los ocho. No hay afortunadamente menores de edad. Y es una confrontación de bandas. ¿Se debe a eso? ¿Una confrontación? Es una confrontación de bandas. ¿Qué está ocurriendo? Ya, eso ya. Eso, ustedes, que son mironas profesionales. Yo tengo información, pero yo no puedo dar a conocer estos datos. Afortunadamente han ido apareciendo y eso es lo que decíamos. Y se está actuando desde el primer momento. Sí, les doy un dato. Hay mil ochocientos elementos de las Fuerzas Armadas en este operativo. Sí, hubo un enfrentamiento. Uno. Lamentablemente perdió la vida un soldado y se detuvieron a tres personas. Pues ahí, diferencias. Ya vamos poco a poco a informar. Pero ahora lo que queremos es, pues primero, mandar un abrazo a los familiares del soldado que perdió la vida. Otro herido, afortunadamente ya fuera de peligro. Y desear que aparezcan los ocho restantes. Y decirle a sus familiares también que se está haciendo la búsqueda y estamos actuando.